Mi hermano, te preguntarás como mucha gente tiene cositas exclusivas y muchos diamantes en su cuenta de Free Fire Simplemente tiene escrito en mi página que los enlaces los estaré dejando por acá en la descripción de este video aquí Vamos a dar clic en este anuncio, va a aparecer este otro por aparecerte Siempre va a aparecer debajo de la imagen, aquí vamos a tener que esperar 60 segundos y retrocedemos acá Y ya simplemente bajamos y vamos a colocar lo que viene siendo nuestro ID aquí Y listo chicos, en 48 horas nos estará llegando nuestros diamantitos Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Qué buena onda Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire Es el reto final, es el reto suicida ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario Ponteverga Este chino está loco, hay que largarnos Tu muerte será rápida, pero dolorosa Mira niña malcriada, piérdete Ríndete ahora, y dejaremos que tengas una muerte honorable No siento las piernas, ayuda, ayuda Su pieza Nadie levante ni un dedo Esta presa es solo mía Buuuum Cuando Buuuum Ya metes corazón ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, 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 no. No, si, no, si, no. Nice. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nooo! ¡Mi casa vio! ¡Jajaja! ¡Toma la puto! ¡¿Cucharon tu? ¿Por que te quedan atrás? ¡Cucharon tu! ¡Cucharon tu! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Adoro los finales felices Por si acaso ustedes no sabían Pero ahorita se puede revivir hasta la tercera zona Hijo de puta, yo no sabía Miren la zona chicos, se quedó pequeñita Pequejita Fuimos los únicos que revivieron Recuerden, estaba ahorita hasta la tercera zona Y mi pana Diego chicos se la rifó Muchachos, miren esa distancia loca Que we, deja de ganar porfa Mi tilina me anda viendo Esa mamá que pendejo Para que veas que soy humilde Te voy a jugar esta ronda con control total Gracias bro ¿Sabes bro? La vida da muchas oportunidades ¿Y eso que tiene que ver con el PDP? Yo no soy la vida ¿Cómo jugar con un gran maestro top regional? Bueno, lo primero que tienen que hacer Es invitarlo mucho Invitarlo, 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 invitarlo Invitarlo, invitarlo Hasta que te acepte Y ya cuando te canses Si no te acepta Pues ocupas el plan 2 Le pones Me regalas una foto Y como es bien humilde Va a venir Y A la bestia Pensé que no ibas a aceptar Muchas gracias por jugar conmigo Para que le inicie No más difíciles Quiera una foto Vaya, no encuentro fallas en su lógica Cuando esté jugando Free Fire y me estén llamando Automáticamente el buzón de voz La persona a la que usted marcó Está jugando Free Fire Y si pierde por su llamada Lo va a bloquear Por favor Inténtelo de nuevo Más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con todo respeto carnalito chimese a tu madre we... pero... PONLA TU VOD el macho la kla se aposal y la perra se guía y se guía ni me agrego que pendejo e? tu que ves putito? eh? in3msx3 oh en cara betty 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 y gbope Ven, papacito. Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Oye, mamacita. Mande, papacito. ¿Haces apostado, bebé? ¡Postado, que gala! Dale, mi amor. Ojito, ¿y qué quieres? Te quiero a ti, bebé, jajaja. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. ¡No pienso volver! Jaja, vas a ir y te digo que quiero yo. Ese verga es mi ídolo a la verga. Esto consiste en jugar con la primera arma que me salga en la torre. Por lo visto me sale un suelte. ¡Vamos al flow! Aquí arriba hay un pan al brócoli. ¡Vamos al flow! ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya te vi? Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, espérate! ¡Ay, me sotea! ¡Me sotea, me sotea! ¡Me sotea! ¡Me sotea! ¡Toma todas mis pertenencias! ¡Soy tuyo! ¡Estate quieto! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Aquí hay un pan al brócoli. Y ahora corriendo. Ponme una cámara rápida. ¿Ok? ¡Vamos al frío! 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 Se estaban matando. ¿Pero qué? Un cadáver aquí. ¿Por qué? ¡Tiene mosquitos! ¿El brócoli? ¿Por si acaso? ¡Vamos al frío! ¿Ok? No te veo. No te veo. No te... ¡Ay, mira, te queda atrás! ¡Está campeando! ¡Se está metiendo un boquitín! ¡Ay, sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Date quieto! ¡Ven! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Mentira! ¡Quí! ¡No te haces! ¡Mentira! ¡Ay, se me sale un peo! ¡Pero mentira! ¡Vamos al frío! ¡No cabajo! ¡Qué hago frío! ¡Tú crees porque tú estás cogiendo un aire! ¡Yo te voy a tener miedo a ti! ¡Pero mentira! ¡Voy a luché a comos todo! ¡No, no, no! ¡Tú crees! ¡Ven! ¡Dale diarrea que yo tengo! ¡Se me están saliendo los peos solos! ¡Y enquina otro! ¡Otro peo! ¡Tú crees mentira! ¡Otro peo mentira! ¡Vamos al frío! ¡Se me acabó el papel! ¡Guárdame papel higiénico! ¡Papel higiénico! ¡Como se diga! ¡Ay, me va! ¡Me va! ¡Papel higiénico! ¡Mentira! ¡Monta cagao! ¡No! ¡Use a jugar en la región de Estados Unidos y pasa esto! Mi bebé. ¿Quién es tu bebé? Hola amiga. Soy yo. Soy de tu corazón. Lo logró señor. Lo logré. Oye, ¿qué? ¿Dónde eres amiga? De Colombia. Y ahí... Es donde entro yo. A ver, dime. ¿Qué hubo papacito? ¡Uf! ¡Qué chimba de tira! ¡Ay, le reventé la chamba! ¡Enude murió! ¡Ay! ¡Siguié pro! Mi momento va a llegar. A ver, dígame. ¿Qué hubo papacito? ¿Qué más pues papacito? ¡Ushino! ¡Ay! Ay, ¿dónde no lo mate? ¿Qué me va a hacer si no lo mate? ¡Felicción! ¡ cariño! ¿Qué es esto? ¡Watafuck! ¡ivas! ¡Watafuck mi cerebro! AAAAAAAA Que veas esa perra que esta allá La veo Es una dama ¿Qué es eso? Oh my god, ¿qué es eso? ¡Es hermosa! ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Hiciste lo correcto Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Esto lo tengo que ver No mire chiquita, esto se va a poner fe La decepción ¿Qué, mamarra? Esto no era parte del trato No ha pasado ni un minuto, güey ¡Santa madre, espérate! De veras se pasan Oye, eso es un insulto para mí ¡Diablos! Agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Pa la... ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! El que no esté conectado va para afuera, hoy hay purga, yo hoy tengo muchas ganas de meter a muchos suscriptores al clan, porque va a ver, si empezamos nosotros dos, créela, créela, vea, hay mucha gente, vea, no conectado hace un día, purga mijo, ¿quién sigue? Miren el tamaño de esos huevos Clicando emotes parte 1, pase 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 Tiene la cara Tiene la cara Pase Pase Los de la tarde somos la mera piola, tú y tu banda me la pelan, me estás escuchando pendejos a curas de papel Te metiste con los meros veteranos, raza a partir madres Esto se va a poner feo Pase Plata Con